Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más llegan a mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Dalo por seguro Escucha esto amigo Cómo pensar Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Yo te digo esto Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca Yo nunca pensé Que no hubiera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde no hay maldad Descansa No llores por mí Es tan bello aquí No te imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque a ti Espero verte aquí Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado No hay nada que yo pueda hacer Pero la vida continúa No hay nada que yo pueda hacer No es tiempo de quedarte Atrapado Hay muchos Que han decidido Quedarse Encerrados en un cuarto Como si Dios Como si Dios No te da otra oportunidad Como si la vida Se detuvo Pero yo te digo no En este momento Tomo tu dolor En mis manos Y lo echo fuera En el nombre de Jesús Y lo echo fuera En el nombre de Jesús Gente vino Vino a pasar un buen momento Esta noche Pero Dios vino A sanar tu dolor Vino a sanar tu dolor Vino a sanar tu dolor Él está sanando corazones ahora Gente Que ha estado lamentándose Desde que esa persona partió Han estado encerrados Como si la vida no continúe En esta noche Dios Trae libertad A tu vida No hay nada Que puedas hacer Del pasado Pero si eres dueño Del presente Podrás cambiar Tu futuro Entonces toma Tu dolor ahora Y entregar Y entregarlo Y entregarlo Y yo lo entrego Entregalo Si alguien te engañó Si alguien te hirió Entrega ese dolor Uuuu 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 Hay una preciosa presencia en este lugar Amén Da un gran aplauso al Señor Así tenemos muchos testimonios Bendecimos a todos ustedes con todo el corazón